Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en esta ocasión estamos aquí en ExpoPAC 2018. Mi nombre es Eduardo Guzmán y represento a la marca como soporte técnico de Banner Engineering. En esta ocasión les queremos presentar algunas de nuestras innovaciones en el área de visión, de sensores de visión, pasando por una de nuestras cámaras, que es un sensor de visión para detectar ciertas características en las piezas, para hacer detecciones precisas de cualquier empaque, de cualquier elemento que quieran ustedes inspeccionar. Entonces tenemos dos diferentes versiones. Una de ellas es el iView, que tenemos por aquí, que tenemos dos versiones, una con una pantalla incorporada, otra con una pantalla remota y una nueva cámara. Esta nueva cámara, ¿qué ventajas nos ofrece? Nos ofrecen diferentes protocolos de comunicación, nos ofrecen diferentes resoluciones para ver cada vez más detalle en aquellos empaques que ustedes quieran inspeccionar. Podemos ver códigos de barra, códigos QR, farmacódicos, en fin, una variedad infinita de códigos que podemos inspeccionar, que estén presentes o no. Por ejemplo, algunas otras características, por ejemplo, que esté presente una botella, que esté bien formada, que tenga presente el tapón. La cantidad de aplicaciones a resolver con este tipo de equipos, pues es infinita, depende de nuestras necesidades. Y Banner Engineering, por supuesto, va a tener toda la disposición de ayudarle en cualquier aplicación que usted requiera resolver.